¿Cuál fue el propósito de año nuevo? Los controles médicos, el padre no podía venir conmigo a la mayoría de las citas, después también la incertidumbre de no sabes, unos días se decía que podía afectar al feto, que no podía afectar al feto, que bueno, cada día iban saliendo cosas nuevas y realmente nunca sabías qué podías esperar, pero bueno, por suerte todo salió bien al final. Hombre, pues todos estamos tomando precauciones evidentemente, pero bueno, como que las extremas un poco más, porque bueno, no eres solo tú o pues yo soy joven y tal, pues claro, tener un bebé que no sabías qué podía pasar, cómo le podía afectar, pues no salía de casa, no me juntaba con nadie, bueno, extremar digamos, lo que hace todo el mundo y un poquito más. Sí, yo soy maestro y bueno, me tocó así un poco lo que es la educación a distancia, lo que estuvimos haciendo todos durante ese confinamiento. Entonces, digamos que también es un poco el lado positivo que le sacamos, hablamos a veces que nunca pensamos que pudiésemos llegar a disfrutar de, ya no solo del embarazo día a día, sino de nuestro hijo mayor, es decir, estamos 24 horas al día con él, que en cualquier otra situación no lo hubiésemos disfrazado así. Entonces, es un poco buscarle el lado positivo a esa situación tan mala. Pues la verdad que el parto muy bien, me hicieron una PCR por supuesto al llegar, bueno, ya llevaba varios días que me hacían PCR cada X días por si acaso. Nada, me hicieron una PCR al llegar, la verdad que en el parto sí que el padre pudo estar en todo momento conmigo, sin problema ninguno. Y nada, la verdad que muy bien, no noté tanto esa diferencia de, bueno, pues claro, pues ellas pobres pues tienen que ponerse sus protecciones y tal. Supongo que para los sanitarios sí que es un cambio, pero sí que es verdad que yo no noté tanto, la mascarilla, evidentemente, que es lo primero que todo el mundo me dice, ir con mascarilla. Pero bueno, la verdad que llegado el momento, como que ni lo noté tanto, la verdad, no me doy cuenta de que me molestaron. Gracias.